Querido estilócrata, hablar de Vans es hablar de una compañía con más de 50 años de experiencia en esto de tenis urbanos y tenis de skate. Por eso, a nadie le sorprende que sus productos sean de altísima calidad y que puedan aparecer copias de invitación por todos lados. A continuación, te mostraremos algunos consejos para asegurarte de hacerte de un par original. Fíjate en algunos detalles. Si ya tienes un par de tenis originales de Vans, compáralas con el par que estás pensando comprar. Presta atención a la marca y a los detalles, así podrás detectar rápidamente una falsificación. Comprueba que los símbolos que hay en las suelas de los tenis originales se corresponden con el que vas a comprar. Los tenis originales Vans tienen una suela intercruzada con dos patrones diferentes. Busca la marca Vans en tres lugares clave. Uno en el lateral del zapato, el segundo en el talón y el tercero en la plantilla. El del talón es el que más se suelen olvidar los falsificadores. Ahora intenta doblar la suela. Si la suela es rígida y no se dobla fácilmente, entonces estás ante unos Vans falsos. Recuerda que es un calzado específico para hacer skate, por lo que la suela debe ser dura y resistente. Los cordones tampoco deben ser suaves. Los Vans originales tienen cordones que son firmes al tacto. Más detalles. Si el par de tenis sospechoso es falso, lo más probable es que no haya pasado un control de calidad. Por eso debería ser fácil para ti detectar algún defecto en la mano de obra. Aunque podría haber defectos en las Vans originales, que no es lo normal, debes prestar atención a si está mal pegado o si tiene hilos sueltos por todos lados. Entonces es mejor que te alejes de ellos. También inspecciona la caja. Empresas de renombre como Vans cuidan mucho el embalaje de sus productos. Ten cuidado con el embalaje que no cumpla con las normas de impresión, los colores y los embalajes abiertos. Tómate unos minutos para leer la caja. Los tenis Vans falsos a menudo vienen con errores ortográficos y gramaticales en el packing. En la caja original puedes ver mucha información, incluyendo el propio logo de la marca, el código de barras, la información de patentes, símbolos de reciclaje, etc. Los fabricantes de productos falsificados no suelen dedicar tanto tiempo a los detalles de la caja. Por lo tanto, si es sencillita o si se pierde parte de la información importante, probablemente estés ante una falsificación. Exceso de palabras bonitas. Los fabricantes de tenis Vans falsas saben jugar con nosotros. A menudo utilizan palabras como reales, auténticas, genuinas, etc. Obviamente, esto se debe a que están tratando de convencernos de que sus productos son auténticos. Por lo tanto, si ves un uso excesivo de tales términos en la caja, es que son imitación. Escanea el código de barras. Existen cientos de aplicaciones que puedes descargar en tu móvil para leer el código de barras de la caja de los tenis Vans. Este código de barras debe corresponderse con los tenis adentro del paquete. Si no encuentras ningún código de barras, es falso con toda seguridad. Estilócrata, no dejes de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima. Bolitas de queso, de cabra y nuez. Para nuestra receta vamos a necesitar queso de cabra, con el cual vamos a formar bolitas de abro. Aproximadamente 3 centímetros de diámetro y las cubrimos con nuez molida. Para servir, acompañamos con mermelada de cebolla. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.